O-o-o, o-o-o, América a la fiesta O-o-o, o-o-o, América a la fiesta O-o-o, América 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 Na 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 Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse Todos llegan para triunfar Cada uno juntos equipo Con la fuerza para jugar Con el corazón abierto Todos llegan a este lugar Es América que despierta Prepara tu grito que va a comenzar La Copa América Creo en América Siempre en América La Copa América La Copa América Creo en América Siempre en América La Copa América 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 Juega, baila mi gente Uoh, oh, 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 Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Esta tierra extiende sus brazos Y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido Sean todos bienvenidos Y verás como quieren el Chile al oír Nuestro pueblo canta, no existan ya las fronteras América, un solo lugar Vivo en América, creo en América Siento en América, la Copa América Vivo en América, creo en América Siento en América, la Copa América América, 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 América Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Sin fronteras Grita fuerte el gol Con toda pasión El corazón del fondo El sur del mundo Llega la fiesta Orica, América, América Un continente Pasión y vulvo Pasión y vulvo